Todo el mundo estábamos aquí firme, llevamos 72 horas, ok, 72 horas plantados, llevamos aquí nosotros. Ahora te voy a decir una cosa, en el día de hoy ahora hicieron esta estrategia ahí, a las 11 y 30 de la mañana trajeron el desayuno a los muchachos, a las 3 y 20 le dieron el almuerzo a la nave de los haitianos, y bueno, y te diré que pasó esto. Dijeron que se había acabado el almuerzo, que el almuerzo no estaba completo, y esperaron a las 5 y 40, y dieron el almuerzo doble, la nave de nosotros, donde estaban los 11 cubanos, llegaron nuevos, los americanos, los africanos, un hondureño, un chino, y dos o tres nacionales, asidilancos, indios, y repartieron la comida doble, con el objetivo de que algunos de ellos nos dan alguna comida a nosotros, y las que sobraron también se vayan, y nosotros les dijimos que se comieran todas esas comidas, y que nos fueran a brindarlo uno, primeramente por respeto, ¿tú me entiendes?, y que nosotros nos sentimos agradecidos, ¿tú me entiendes?, y entonces están tomando todas esas cosas, entonces a la vez están plantando y torturando a los demás emigrantes por la situación que estamos. Ellos ninguno ha hablado con nosotros, ¿tú me entiendes?, nos dijeron que eso era el problema de las Naciones Unidas, que esto es de tú me entiendes, y le quieren echar las culpas a las Naciones Unidas, todas esas cosas. Nosotros seguimos firmes, me hace falta que le coja la firma de fuego, todo eso, ¿verdad?, y le diría que estamos 72 horas plantados. De mañana pasado pensamos 4 o 5 cosernos la boca, ¿ok?, para que vean de que nosotros no estamos jugando. ¿Tú me entiendes?, cosernos la boca, queremos hacerlo. Informale eso a los periodistas, informale eso, y me hace falta que me saque la difusión esa, que siga. 72 horas llegamos ya, en la web de hambre, y seguimos. En libertad o muerte, ¿ok?